ok hoy prácticamente termine ya de hacer el azulejo todas las paredes y hasta todo solo después que se se que me falta rellenar en algunos algunas orillitas de grub que le faltó cuando se se que voy a ver y aquí hay que ponerle una extensión a esto porque no alcanza alcanza a atornillar voy a comprar un coupling una male to female es un coupling entonces el pedacito entra aquí y la otra entra ahí adentro es lo único que me falta para terminar esto ya